Bienvenidos al Mundo Mágico de Mundos Imaginarios. Este increíble libro para colorear te trae una colección de 40 ilustraciones originales de universos imaginarios creados por Lucho Salcedo. Sumérgete en aventuras interminables con personajes y animales adorables que cobran vida con cada trazo. Cada ilustración viene acompañada de una corta historia relacionada, lo que te permite sumergirte aún más en estos maravillosos mundos. El tamaño de página es de 8.5 x 11 pulgadas, perfecto para liberar tu creatividad y añadir detalles a cada obra maestra. Prepárate para explorar bosques encantados, conocer a valientes exploradores y descubrir criaturas mágicas en este cautivador libro para colorear. Deja volar tu imaginación y crea tus propias historias mientras das vida a estas fascinantes ilustraciones. ¿Estás listo para comenzar esta aventura llena de colores? No esperes más, sumérgete en mundos imaginarios ahora mismo.